muy claras, yo no patrocinio flojos, yo no patrocinio irresponsables ni colmadas aquí tenemos que exigirle a nuestros equipos son ustedes los secretarios los que tienen que calificarme los equipos pero cuando ustedes califican los equipos lo hacen con el corazón no lo hacen teniendo en cuenta que aquí, el día de mañana a esos que ustedes lo apoyaron a esos que defienden por flojos y perezosos y responsables no van a ir a defender ante los tribunales así que yo hoy quiero recordarles que esto no es un juego que el ejercicio de lo público requiere inmenso compromiso sacrificios como el de esta noche sacrificios como este y el que hoy se vaya asustado me avisa porque realmente a mi esto si me tiene muy preocupada pero me tiene sobre todo con mucha alerta porque que está pasando en nuestras oficinas que está pasando en nuestros despachos que está pasando con nuestros equipos y claro que hay que hacer un plazo de contingencia y bien lo dijo la doctora Daniela y la doctora Magno tenemos que tomar unas decisiones a partir de la entrada y yo hoy tengo que manifestarse claro que aquí hay gente aliada pero si no funcionan se van porque yo no voy a permitir que a mí me dañen mi honra y mi gestión por simplemente no pude contestar ni responderle a mí ni alergarse